Y bueno pues damas y compañeros, seguimos avanzando porque este es el tiempo a previa Y bueno pues vienen los grandes amigos de Sonido Destroyer Así que damas y compañeros, vámonos a bailar Dale sahor, aquí pasa la música del Ecuador Mister Coco Gerard Mendoza, dale sahorra, Barrio Trece, Pachuco, Ipiquipa, Nidalgo Toda mi banda de San Rafael Familia Luzo Camacho Elmi Figueroa, dale sahorra, Mister Coco Luna de miel, aquí en la playa Luzo Camacho Pura y hermosa, pura mujer Activos de la calle 7 Seis sensual Oxi Toda la flexibanía Mister Coco Sale Todos los de las 7 Ese memo fantasma La gente de Coachuca La gente de Coachuca Salgo Ese Chole Grandes amigos, la gente de San Luis Potoyez Mister Coco Aquí en la playa Pitubos de la 13 Allá en Pachuquita la bella Como una mujer Bella y sensual Guillermo Fantasma Familia López Mister Coco Organización Caritas Tres S Dale Francisco Santa Cruz Mister Coco Ahí está con la voz de huevos Para Organización Soninera Y gente de Puebla Sonido Energy Mientras el 100% música de barrio Tiburones Se enamoran de ella Celosos me desafían Al ver su belleza Mientras el mar y tiburones Se enamoran de ella Los ospedes La música del Ecuador Al ver su belleza Corren Dejando las huellas Y luego Llegó el famosísimo caballo Castillos de arena Cerros de hierra Corren Dejando las huellas Y luego Formar Castillos de arena Dejando las huellas Pintas lana Mister Coco Loco Salas Mister Coco Allá en la cuarta sección Polo Chemo Chimino Y ese Y ese Y ese Tanolas Dale sabor Mientras En los tiburones Se enamoran de ella Celosos me desafían Dale pa' atrás Ahora Guillermo Fantasma Luna de miel Luna de miel Con tema que se vaya Allá en el burro rojo Disco se flaco Como una mujer Bella y sensual Mira que cuerda Jaime Briones Organización Congueros 100% La conga y Mister Coco Para largo Mister Coco Flexición Siempre Mister Coco Mientras el mar y tiburones Dale las cuerdas Míralo más Y nací a Silberio Me desafían Villa Victoria Al ver su belleza Que les pongas y valiosas El mar y tiburones Salvador Méndez Se enamoran de ella Celosos me desafían Dale Ver su belleza Correr Y nací a Silberio Villa Dejando las huellas Y luego formaremos Castillos de arena Correremos, correremos Dejando las huellas Dejando las huellas Empezamos a compartir banda Luego formaremos Castillo Mar Jiménez Mister Coco Ese es Juanchito Palma Mi gente de Pachuquita la veña Mientras el mar y tiburones Mientras el mar y tiburones Mientras el mar y tiburones Se enamoran de ella Giovanni Tratraponi Dios me des 10% de estrolla Al ver su Hermanos Hermanos Vájeros Correremos, correremos Mi gente de Hidalgo Mientras el mar y tiburones Y luego formaremos Castillos de arena Y vano nombre pere Correremos, correremos Correremos por la vida Gritaremos, gritaremos Viva la felicidad Viva la felicidad